No, por desgracia, no. Nos hemos visto reflejados en muchas ocasiones en los personajes que interpretamos. Tú, de verdad, yo no. Sí, yo también. Y lo hablábamos y a veces decíamos que está muy normalizado, porque vivimos en un patriarcado, él lo contaba y Daniel también, que hemos ido heredando de nuestros ancestros y no te das cuenta hasta que lo lees, que cometes ese tipo de micro o macromachismos, como decíamos en otra entrevista. Es verdad eso de los micromachismos, porque es muy fácil detectar una actitud machista obvia, pero hay en el tejido social esa especie de pequeños, desde el lenguaje, hasta pequeñas cosas que se dan por hechas, que son claramente machistas, o comentarios ácidos, o bromas, y esconden debajo una situación de falta de igualdad, de menoscabo hacia el valor de la mujer. Yo creo que sí, porque en tanto a que denuncia esos comportamientos, pone el acento en ese patetismo y en esa monstruosidad de muchos de los personajes, ya está poniendo de relieve y poniendo en primer plano esos comportamientos. Y un poco la idea del director, de Daniel Veronese, es que el público se sienta confrontado también, tanto hombres como mujeres, porque también ocurre a veces que algunas mujeres se sienten incluso identificadas, especialmente los hombres, pero las mujeres también, si no se sienten identificadas, sienten que han vivido alguna situación de abuso o de incomodidad como las que sienten los personajes de la obra. Y el director lo que quería también era mostrar esa incomodidad, que el espectador se sienta un poco removido, incómodo, y que piense un poco también en todas las relaciones. Y lo que hemos visto, y lo que nos contaba el director, que él ha montado en Chile, en Argentina, en Italia y ahora aquí, que algunas mujeres también se veían reflejadas y que era un poco igual en todos los sitios. En algunos países decían, pues a mí no me parece esto nada machista, en otros menos, pero sí, mucho machismo. Eso digo yo, ahora estamos arrepentiendo. Bueno, porque creemos que es una cosa que tiene que ser contada, que nos estamos exponiendo como hombres, pero creo que es necesario que se hablen de estas cosas, que para intentar erradicarlas, no va a ser hoy ni mañana, probablemente vosotros tampoco lo veáis, pero esperemos que en próximas generaciones sí que cambie. También porque son unos textos que están muy bien escritos, están muy bien armados, parten de la obra de Foster Wallace, pero están muy bien adaptados por Daniel Veronese y son divertidos de interpretar, algunos más que otros, pero siempre un personaje con grandes faltas, un personaje, un abusador, es más divertido de interpretar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!